Comenzamos a grabar, perfecto, ya muchachos, entonces en la sesión de hoy vamos a ver funciones de búsqueda funciones que son las más usadas por las personas en el trabajo según, bueno yo cuando hacía una capacitación a los muchachos de la compañía sudamericana de vapores era una de las funciones que más requerían porque ustedes van a tener de repente bases de datos o tablas digamos las cuales van a tener mucha información pero ustedes están buscando a alguien en particular y quieren sacar alguna información en particular entonces tenemos estas funciones de búsqueda, ustedes vieron los videos, las funciones de búsqueda tenemos buscar vertical y buscar horizontal y las otras coincidir y índice, pero las pueden usar como insumo para estas funciones la sintaxis de la función buscar vertical nos indica lo siguiente que tenemos que indicar lo que queremos buscar la tabla donde vamos a buscar el indicador de columna, ya les voy a explicar porque el indicador de columna y el rango el indicador de columna es porque ustedes van a buscar un valor en una cierta tabla y cuando encuentre ese valor como que se activa toda la fila toda la fila se activa, entonces ustedes tienen que indicar de esa fila cuál es la columna que ustedes quieran que le devuelva ¿de acuerdo? y acá tengo el rango el rango que es el cuarto parámetro me dice que es true cuando es una búsqueda aproximada y falso cuando es una búsqueda exacta ¿a qué se refiere con esto? falso, cuando coloco falso quiero que busque exactamente el valor que yo estoy buscando acá por ejemplo, si yo puse Ana quiero que busque en esa tabla, donde ustedes los nombres, exactamente a Ana si yo les he puesto true, valor aproximado me puede buscar a Anacleta, me puede buscar a Anastasia porque es un valor aproximado ¿si? me puede buscar incluso Susana ¿de acuerdo? entonces ese es un poco el cuarto parámetro con el cual ustedes juegan se recomienda que ustedes si tienen el valor exacto o sea, el valor que están buscando un valor en concreto usen el falso al final entonces muchachos como les decía para que entiendan por qué es búsqueda vertical ustedes van a tener una tabla ¿ya? y esto es una cosa súper importante que tienen que tener presente si yo estoy buscando un valor el valor que estoy buscando siempre va a tener que estar en la primera columna cuando haga la función buscar vertical si no es así si por ejemplo empezase a buscar por nombre mi tabla, yo no selecciono el root siempre yo debo partir en la primera columna por eso, si yo voy a hacer un valor buscado debe estar en la primera columna y después cuando dije a la tabla en la tabla selecciono desde la primera columna que es root hacia el final si yo voy a buscar por nombre puedo seleccionar acá puedo indicar el nombre el valor buscado o algún nombre pero al indicar la tabla donde yo voy a buscar la tabla, yo la selecciono desde la columna nombre en adelante ¿de acuerdo? porque busca desde ese es mi primer ese es mi pivot digamos de aquí desde la tabla desde la primera columna de la tabla voy a empezar a buscar hacia el lado entonces yo ya sé que voy a buscar algún root por lo tanto voy a ingresar algún root acá en el valor buscado y mi tabla debiera comenzar de acá del root hacia el final cuando encuentre el root se me activa toda la fila por eso lo decía yo se me activa toda la fila porque encontré el root que estoy buscando entonces como que se activa toda esta fila esa me la entregaría y por eso después viene el indicador de columna el indicador de columna es un número ¿ya? nosotros ya les dije que la primera columna debe ser debe ser la columna donde estoy buscando el valor entonces ya tengo que la primera columna donde estoy buscando el valor es el 1 entonces después vienen los indicadores de columna si yo quisiera que me volviera la dirección de esa persona de ese root que estoy buscando el indicador de columna debiese ser 3 si yo quisiera obtener la columna el indicador de columna debiese ser 4 si yo quisiera el nombre el indicador de columna es 2 entonces ustedes el valor buscado es un root la tabla debe comenzar desde donde está el root esa debe ser la primera columna y el indicador después me va a decir cuál es el valor que quiero que me retorne y por último el cuarto valor si yo quiero que me busque exactamente ese root debo colocar falso si yo quiero que me busque todos los roots o los roots aproximados a ese coloco true pero ahí corro el riesgo de que no traiga la persona o el valor que estoy buscando sino que me va a buscar todos los que viven o los que se pueden terminar en Ana como les dije anteriormente los Susana los Anastasia ¿de acuerdo? eso es importante que tengan en cuenta ¿por qué se llama función buscar vertical? porque ustedes cuando encuentran el valor que están buscando se van a mover hacia o sea están buscando hacia abajo empiezan a buscar acá ¿cierto? el root lo están buscando hacia abajo búsqueda vertical porque algunos dicen pero profe usted encontró está buscando hacia abajo pero después me dice la columna estoy moviendo más al lado porque yo busqué una vez que obtuve el valor tengo toda la fila y por eso después yo la intercepto con la columna ¿ya? la función buscar horizontal es exactamente lo mismo pero ahora buscando horizontalmente voy a empezar a buscar entonces acá yo lo que debería tener entonces es una tabla donde los las cabeceras de la tabla deberían ser la primera fila ¿de acuerdo? entonces obviamente como yo voy a buscar el valor que voy a buscar tiene que estar en la cabecera tiene que estar en la primera fila por eso ahora yo busco ese es el valor buscado yo voy a buscar por ejemplo en este caso voy a buscar por ocupación voy a buscar el operador de grúa mecánico etcétera esos serían los valores cuando encuentro el valor que ando buscando se me va a activar toda la columna y ahora en vez de indicar la fila que quiero que me devuelva por ejemplo si quiero que me devuelva el bono yo debería indicar el número de fila y el número de fila para el bono es el 3 ¿se entiende? entonces estas son me sirven para buscar en las tablas pero hay que tener la precaución de que en el valor buscado el valor que estoy buscando tiene que ser el primer elemento de la tabla ya si es que estoy hablando buscar vertical tiene que ser el primer elemento de la columna si es que estoy buscando buscar horizontal tiene que ser el primer elemento de la fila ya eso con respecto a buscar y bueno coincidir que la función coincidir tiene tres parámetros similar a la anterior me están dando un valor buscado ¿cierto? voy a buscar un valor tengo la tabla donde voy a buscar ¿sí? pero acá por ejemplo la tabla puede ser en este caso una sola fila estoy buscando acá y la coincidencia es uno si quiero buscar un valor menor cero si quiero exactamente el valor que estoy buscando y menos uno si es mayor ¿de acuerdo? entonces ¿qué estoy haciendo acá? el valor buscado por ejemplo si yo quisiera buscar el mes de noviembre podría escribir noviembre o podría seleccionar una celda donde yo voy a ingresar el mes ese es el valor buscado después la tabla en este caso seleccionaría toda esta fila solamente y la coincidencia si yo quiero que me devuelva todos los menores a noviembre coloco uno si quiero que me devuelva todos los mayores a noviembre menos uno y si quiero que me devuelva el mes donde está cero en este caso al hacer ese valor al colocar cero lo que me devuelve coincidir es la posición en la que encontró el valor con respecto a esta tabla entonces me devolvería 12 no me devuelve el valor me dice donde se encuentra el valor que estoy buscando ¿ya? ¿para qué me serviría el coincidir? me va a servir porque si yo de repente quiero buscar un valor tengo dos valores en una tabla y quiero saber cuál es el indicador de columna yo colocaría el coincidir de esta forma si estoy buscando noviembre me va a devolver 12 y ese valor 12 es el indicador de columna que yo podría usar para el buscar vertical ¿ya? por ejemplo 12 encontré el de noviembre ahí tiro hacia abajo o también podría servir para el buscar horizontal dependiendo del ejercicio ¿de acuerdo? eso es más o menos la materia con la que ustedes tienen que trabajar por eso a continuación nos vamos a ir a trabajar con el archivo siguiente el que dice ejercicio 6 o sea ejercicio 5 buscar vertical y horizontal ¿sí? ¿lo encontraron? muchachos ¿aló? ¿están por ahí? ¿me están escuchando? ¿alumnos? sí, bro se lo escucharon ah, ya ya entonces este es el documento yo voy a hacer la primera parte para que ustedes entiendan y el resto les voy a dar los voy a dar un tiempo para que se vayan a trabajar en clase y de ahí volvemos a retomar y sacar las consultas fíjense acá tengo una tabla y si a mí me interesara por ejemplo ustedes llegaran a una oficina y quieran saber su antecedente ustedes van a buscar una persona en particular ustedes van a buscar por el root en este caso como voy a buscar por root y los root están hacia bajo lo que estoy haciendo es una búsqueda vertical entonces yo acá voy a crear una consulta ya de tal forma que yo pueda elegir un root y en base a este root que yo elija me despliegue después su nombre la dirección y la comuna ¿sí? entonces lo primero que vamos a hacer es recapitular un poco lo que hicimos las semanas anteriores y voy a voy a colocar acá que se permite que yo valide de que el root que yo voy a ingresar esté en la lista para lo tanto vamos a usar la función de validar datos ¿cierto? y nos vamos a permitir cualquier valor sino que vamos a permitir de una lista y los datos que vamos a permitir acá en el root son los que están en la lista de los clientes o la lista como ustedes quieran llamarlo ¿ya? con eso ya yo tengo una parte en la cual yo puedo ingresar el root que yo quiero ¿sí? entonces ¿qué quiero que pase ahora? que me busque el nombre de ese root entonces para buscar el nombre de este root yo tendría que hacer lo siguiente usar la función buscar vertical porque ya le expliqué que voy a buscar el valor hacia abajo porque la tabla los root están hacia abajo entonces voy a hacer una búsqueda vertical hago buscar vertical ¿cierto? y me dice ¿qué valor estoy buscando? estoy buscando ese root ¿sí? y como quiero que siempre busque en esa tabla quiero que busque en esa tabla voy a hacer una referencia absoluta ¿ya? ¿dónde está la tabla? acá yo me tendría que estar preocupando de que si estoy buscando el root la primera columna de la tabla que yo voy a seleccionar sea el root en este caso coincide y selecciono toda la tabla ¿de acuerdo? vamos a hacer F4 para dejarlo fijo y ahora dice indicador de columna si quiero que me despliegue el nombre ¿cuál es el indicador de columna que debiera colocar acá? muchachos ¿cuál es el indicador de columna que debiera colocar para obtener el nombre? ¿el 2? el 2 porque el 1 es el root ¿sí? 2 y ahora se dan cuenta ahí me da ayuda el excel y me dice verdadero coincidencia aproximada falso coincidencia exacta por lo tanto ustedes deberían colocar falso ¿de acuerdo? y con eso hacen enter y fíjense ya le está trayendo el nombre si buscamos acá exactamente es este ¿cierto? y nos está diciendo que es el tranque limitado o sea estamos obteniendo el nombre ¿qué podríamos hacer? bueno exactamente podríamos arrastrar y en todo nos estaría trayendo el tranque por eso es importante dejar referencia absoluta se dan cuenta porque yo arrastro y no se mueve nada y acá para sacar la dirección ¿qué columna debería ser? la columna 3 ¿no? ya ahí estamos andando a la dirección y acá deberíamos colocar la columna 4 4 entonces si yo ahora elijo a otro digamos el 78 281 constructora concreta avenida Poquindo que está acá providencia si yo selecciono a alguien de más abajo a ver acá 91 300 91 bueno el primero empresa constructora FP paseo de las palmas la esconde se dan cuenta entonces yo ahora por ejemplo para ustedes cuando yo quisiera buscar algún dato de ustedes yo me bastaría que me ingresaran en el role el root y yo ya obtendría directamente sus datos en este caso es una tabla pequeña que algunos dicen oye profe pero acá era chica la tabla pero ya van a tener la tabla de la tarea la tabla de la tarea trae muchas filas y ahí ustedes van a tener que hacer búsquedas y ahí se van a dar cuenta la importancia de usar bien esta esta funcionalidad digamos que la búsqueda veamos vamos a hacer un consultar horizontal para que se den cuenta la diferencia en este caso me están diciendo que yo haga la búsqueda horizontal me dice que valide validar para que acepte la lista ocupaciones de la fila 12 entonces acá tengo que validar de acuerdo vamos a borrar eso yo voy a validar para que aquí yo seleccione que es lo que quiero ingresar entonces yo me voy acá a validación de datos nuevamente elijo que pueda seleccionar de una lista y cuáles son los valores que puedo la ocupación los valores de la ocupación están acá en la fila 12 como lo indicaba el enunciado entonces ahora que lo está seleccionado y le doy a aceptar entonces ahora yo selecciono alguna ocupación y me debería traer cuál es el sueldo cuál es la sección el bono y la categoría ahora fíjense acá está un poco desordenado no va a ser tan fácil llegar y arrastrar porque está primero el sueldo después estaría la sección que es la última después el bono y al final la categoría ¿si? ya entonces vamos a hacer acá como yo se dan cuenta las ocupaciones están hacia el lado ahora entonces mi búsqueda va a ser horizontal por eso como es una búsqueda horizontal yo digo buscar horizontal ¿qué quiero buscar? la ocupación no quiero que se mueva la dejo fija y después ¿dónde está la tabla que yo quiero buscar? acá ¿si? entonces ustedes van a empezar a seleccionar la tabla acá debiera trabajar fíjense acá ¿dónde deberá seleccionar? para que me busque muchachos ¿toda la tabla? ¿toda la tabla? aquí ¿no? ya y la vamos a dejar fija también y vamos a hacer ahora ¿cuál sería la fila que yo creo que me retorne para sacar el sueldo ¿la dos o no? la dos porque la primera es la ocupación ¿cierto? y creamos una búsqueda exacta por lo tanto hacemos que sea falso y con eso estamos ok entonces el contador recibe un sueldo 280 vamos a buscar el contador estaríamos en lo correcto por ahora si si ustedes quieren como ya dejaron fijo pueden arrastrar y después vamos a ir a arreglar entonces ya lo dice todo es 280 pero ahora en la sección ¿en qué en qué fila estaría la sección? ¿cuál es la fila? el indicador de fila que queremos cambiar porque el valor buscado sigue siendo el mismo la matriz sigue siendo la misma pero ¿qué quiero cambiar? el indicador de fila ¿cuál es? 2, 3, 4, 5 ¿no? ¿por qué la 5? porque la 1 está la ocupación 2, sueldo 3, bono 4, categoría y 5 es la sección entonces ahí me dice administración perfecto después el bono ¿cuál sería el indicador de columna del bono? el 3 el 3 exacto el bono es de 20.000 y finalmente tendríamos la categoría y la categoría ¿qué indicador de fila deberíamos cambiar acá? 4 4 ya entonces tenemos ahí está categoría 12 ah, ojo acá nos dice categoría eso fue el ese error que ahora aparece signo peso es porque cuando yo arrastré y por eso acá me está arrabando administración bueno, me estaba arrabando cuando yo arrastré el formato de la primera celda estaba en peso entonces se le copió el signo peso a todo entonces ustedes podrían dejar acá ahora en inicio lo dejan como sin formato y moneda se da cuenta que está como moneda todo lo de arriba administración lo dejamos sin formato ya entonces ahí tendríamos lo correcto ya usamos la función buscar y ahora muchachos les voy a dar unos tiempos para que ustedes trabajen quiero que trabajen principalmente en en esta sección ya o sea esta la de la UEF háganla esa quiero que la traten de hacer y la buscar la de la auto autos y buscar UEF esas dos hojas las trabajan ahora voy a crear grupos son las 11.20 la sesión termina a las 12.05 entonces les voy a dar 20 minutos para que ustedes la traten de hacer de ahí nos vamos a reunir y vamos a resolverla en conjunto y voy a y si nos queda tiempo seguimos resolviendo otros tipos de consultas de acuerdo alguien tiene alguna duda consulta muchachos nos vamos a trabajar en grupos entonces ya vamos muchachos les va a llegar ahora la invitación para que acepten recuerden compartir la pantalla les voy a dejar de de grabar para cuando vuelvan ya ahí creo que estoy que volví a grabar ¿no? sí a ver hay una consulta por el chat sí estamos grabando ¿de acuerdo? ya muchachos entonces vamos a hacer rápidamente esto para enfocarnos en la que no alcanzamos a hacer que era la que iban a aplicar más acá nos decían lo primero acá era concatenar marca y modelo acá hay dos formas de desarrollarlo con la función concatenar ya está acá abajo en la cual me hice un texto 1 quiero concatenar eso y ojo si yo coloco así estos dos me los va a dejar pegados va a decir auris mecánico ¿de acuerdo? entonces ustedes tienen que dejar acá como un tercer texto comillas espacio comillas y ahí les va a dejar el auris mecánico ¿de acuerdo? esa era una forma la otra forma es usar el concatenador que ustedes usaron para la tarea 1 en la cual tenían que concatenar la celda con el operador mayor o igual o menor o igual ¿cierto? acá vamos a decir que esa celda la quiero unir con ya sabemos con espacio ya ojo que dejé un espacio ahí F2 hay un espacio entre medio y eso también le quiero concatenar esto entonces se dan cuenta hay dos formas para usar la concatenación usar la función concatenar u usar el operador decía que era con mayúsculas así que se le agregaba eso mayúsculas unir la marca y el modelo todo en mayúsculas perfecto entonces acá usamos el mayúscula no había leído eso me pasó por no leer las instrucciones hay que para que no les pase a ustedes mayúsculas y ahí tienen auris mecánico y acá arriba mayúscula y seleccionan todo lo que concatenaron y lo pasan a mayúscula y ops mayús me faltó la c me faltan a mayúscula ya ahí sí entonces ahora como ya está y ustedes quieren que se copie doble clic y ya lo lograron bueno eso eso suele pasar entonces acá si ustedes les pasa eso seleccionan toda la celda acá al lado ¿cierto? y se van acá se van acá no puedo ver una cosa a ver aquí ¿qué? eso quiero anclar la barra ahí la han clavado ya entonces ustedes acá seleccionan la columna del lado dicen copiar formato y lo desplazan hacia el lado y ahí se resuelve para que les quede con el mismo formato ¿de acuerdo? ¿se entendieron lo que hice o no? seleccioné la fila del lado que está con el formato correcto copié formato y le presioné la tecla del lado para que copiara todo el formato de esa columna a la columna del lado ¿de acuerdo? ¿se entendió? ok acá nos decían que tenemos que calcular el valor a pagar ¿sí? el valor a pagar era el 10% de este valor si son de esa cuota aumenta en un 10% por lo tanto bastaba que ustedes hicieran este valor y acá le pueden dejar una referencia mixta solamente quieren que se quede fija la columna multiplicado por como es el 10% bueno ustedes quieren usar la vamos a usar la referencia absoluta ¿cierto? entonces vamos a hacer que sea este valor nuevamente vamos a dejar fija la de multiplicado por ese valor pero este valor tiene que estar en referencia en valor en referencia absoluta porque si yo arrastro no quiero que cambie ese valor ya ahí nos va a dar que si aumenta un 10% ese es el valor a pagar vamos a hacer lo mismo ahora el 25% es este valor ya dejamos fija solamente la columna y a ese valor le sumamos el aumento y el aumento es el valor por el 25% ya dejamos fija esa celda dejamos fija esa celda ¿de acuerdo? y acá solamente vamos a dejar fija la columna y eso nos da que da 11 millones y si lo pedimos a 36 cuotas vamos a tener que es este valor ya más paréntesis ese mismo valor ya por el aumento y este valor absoluto ¿si? entonces ahí tendríamos los precios como ya están los precios ahora simplemente hacia abajo ¿cierto? y hacemos la misma ejercicio anterior de seleccionar toda la columna y acá bueno si ustedes quieren aplicarlo a todo en la tercera parte puso el absoluto en el número eso es la última no la escape 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 vamos arriba le sacamos el control Z vamos a revisar acá D6 ah si toda la razón era solamente fija la columna y acá también era el peso por eso de repente es mejor hacerlo a mano que hacer el F4 se me pasó un se me pasó un un tab ya pinchamos nuevamente y es lo que le explicaba ahí si seleccionamos toda la columna y vamos aplicando formato copiamos copiamos listo ahí estaría la primera parte la segunda parte la de consulta que nos dice que ingresemos el modelo a consultar y en base al modelo a consultar obtengamos el precio el valor a las 12 cuotas 24 y 36 cuotas si y valor cuota en meses aquí está aquí en la pregunta que me hicieron acá si saco el valor de cuota en meses cierto porque acá ya lo tengo ya tengo el valor de la que se va a pagar el total y acá lo divido entonces acá ingresemos el modelo a consultar nos dice que hay que validar si entonces nosotros que vamos a colocar acá nuevamente datos validamos los datos acá elegimos lista y esta lista la vamos a seleccionar de la concatenación que acabamos de hacer ya tenemos lista la parte con la cual vamos a hacer la búsqueda cierto y ahora queremos obtener el precio que tipo de búsqueda deberán usar acá chicos hacia donde voy a hacer la búsqueda vertical bueno además el título les decía que era una hoja de vertical cierto pero quiero que se den cuenta que ustedes porque voy a buscar hacia abajo si pero porque arriba hizo lo de marca y modelo si dice ingresar modelo a consultar no marca que se decía la columna C déjeme sale cuando uno se para marca y modelo marca y modelo está como comentario acá mira validar para que muestre la marca y modelo de la columna C ya ya pero lo importante acá para el ejercicio que ustedes aprenden no sale la función ahora claro si tú te buscas buscar mira aquí está auris auris esa es otra cosa importante cuando ustedes usen buscar vertical tienen que hacerse cuenta que tiene que ser único los registros si ustedes hacen acá el buscar vertical se le ha vuelto loco porque ustedes dicen buscar auris me encontró auris pero cuál auris quieres nosotros lo hicimos con el modelo perfecto incluso a veces los modelos se pueden repetir por eso pero eso tiene que preocuparse también además de que sea la primera columna o la primera fila tienen que preocuparse de que los valores sean únicos para que no sea tan no cueste tanto encontrar el el valor o sea para que busque el valor que estoy buscando más que cueste de acuerdo veamos si yo me enredo en la parte del valor buscado no sé qué es lo que hay que poner en el valor buscado hay que poner la primera fila en el valor buscado hay que en el primer en el valor buscado es por ejemplo acá vamos a la función ahora acá lo único que hicimos es validar ahora vamos a hacer la función que estamos acá acá vamos a la función buscar vertical porque ya nos dimos cuenta que que vamos a buscar vamos a buscar la marca y el modelo si y donde está la marca modelo está hacia abajo entonces es una búsqueda vertical porque yo voy a empezar a buscar hacia abajo ya entonces por eso uso la búsqueda vertical el valor buscado ¿qué es lo que estoy buscando? estoy buscando un modelo y una marca en particular ¿dónde está ese modelo de marca en particular? aquí va a estar en esta celda en la celda K4 ¿sí? ah ya ese es el valor que estoy buscando cuando yo ingrese ahí por ejemplo Auris mecánico me va a ir a buscar acá esta tabla el Auris mecánico ¿sí? ah ya ese es el valor que estoy buscando como que si yo tengo la lista de ustedes y yo estoy buscando ahí a María Jesús ya voy a buscar a María Jesús ¿se entiende? ese es el valor buscado después viene y dejemos los fijos porque no queremos que cambie así vamos al F4 ahí sí después viene la matriz ¿dónde voy a buscar? ya acá está el cuidado porque algunos tenderían a partir de acá de la marca a seleccionarme la matriz pero yo les dije en la sesión antes cuando expliqué la función buscar que me dice que el primer elemento tiene que ser el primer elemento de la matriz tiene que ser la matriz donde voy a buscar el elemento que estoy buscando el valor buscado en este caso estoy buscando marca modelo por lo tanto no me conviene iniciar la búsqueda de acá de marca ni de modelo sino que tendría que ser de acá ¿sí? entonces ahí ustedes bajan ya y seleccionan ya está seleccionado el indicador ¿qué le estaban pidiendo a ustedes? le estaban pidiendo sacar el precio ¿cuál? donde está la función precio está acá al lado esta es la columna 1 esta es la columna 2 entonces coloco el indicador columna 2 y acá tengo dos opciones verdadero o falso necesito el falso porque quiero que busque exactamente ese modelo ¿de acuerdo? si coloco true no sé qué valor me va a traer puede traer un valor aproximado o puede traer el que estoy buscando pero ahí juego juego a error ya acá da nd ¿por qué da nd? porque no selecciona ningún modelo si yo no quisiera que apareciera ese error vamos a hacer lo que hicimos en la sesión anterior y si error si error ya o por ejemplo acá estaba este error si nd ¿se encuentra si nd? si o na ese es cuando hay un error tipo error pero bueno da lo mismo si queremos capturar el error acá ese es el valor que quiero que se coloque cuando no hay error ya ese es el valor que quiero cuando no hay error y después punto y coma dice el valor si hay error ¿qué quiero que me muestre? cero si no hay error cero si no quiero mostrar nada ahí está el cero si yo no quisiera mostrar nada comilla a comilla sin nada ¿se dan cuenta? ya no está el error y ahora cuando yo selecciono voy a mostrar el primer auris mecánico me dice que es 9.590.000 ¿se entendió? entonces f4 f4 ¿para qué? para ahora arrastrar hacia el lado que es lo que nos estaban pidiendo ¿no? que nos pedían déjenme de repente me molesta esto ya ahí sí que lo de Zoom me levanta muchas ventanas entonces ahí me están preguntando algo en el Excel en el Excel si esta es la 2 esta es la 2 esta es la 3 esta es la 4 esta es la 5 entonces lo que hay que aumentar es acá el indicador de columna 3 acá sería el indicador de columna 4 y finalmente el indicador de columna 5 y ahí tendríamos casi resuelto pero nos falta ahora hacer la división del de arriba ¿cierto? dividido por ese valor en este caso bueno puedo dejarlo relativo no es necesario y ustedes lo que hacen es hacia el lado y ahí tienen las cuotas ¿si? ¿se entendió? ya vamos al valor de acá que este es un poco más complicado al buscar el UF fíjense acá ven bien ¿no está muy chico? yo veo bien eh ya entonces acá nos dicen día acá nos dice ingresa el día y el mes en las celdas N3 ya y N4 eh y nos dicen que utilizando ah validar ambas celdas ya y aquí vamos a sacar el valor de la UF entonces lo primero que tenemos que hacer acá en el día es validar seleccionamos acá nuevamente eh si quisiéramos ya validemos voy a usar otro tipo de validación para que no sea siempre lista voy a usar el número entero y quiero que sea el mínimo 1 y el máximo 31 que es lo mismo que hubiéramos y el máximo 31 que es lo mismo que hubiésemos dicho si hubiéramos dejado la lista con la única condición que ahora no se me explica nada ¿ven? yo aquí si ingreso 45 ahí me va a arrojar el error para intentar si ingreso 23 me va a dejar entrar entonces usé otro tipo de validación que no es lista usamos que permita ingresar un número entero porque si yo coloco 1.4 1 1,4 me va a dar error me dice que tiene que ser entero ahí podría yo eh modificar el mensaje de error ya pero si ya lo habíamos visto anteriormente entonces tenemos 23 para el mes en este caso estoy obligado a usar la validación de lista ya porque ahí hay texto entonces no puedo generarlo yo entonces es mejor que yo seleccione de acá lo siguiente y ahí y ahora yo podría decir día de abril 23 de abril ya tengo la primera parte hecha que me dice ingrese el día del mes y lo valide cierto ahora dice utilizando la función buscar vertical busque el valor de la UF que corresponda a la matriz de la UF si entonces me están pidiendo el valor de la UF ojo que está en el año 2014 no lo hemos actualizado 23 de abril si ustedes quieren ver abril y se van a 23 debería devolverle este valor 23.729 ya entonces acá tenemos que hacer lo siguiente ¿cuál es el valor buscado muchachos? el 23 de abril ya ¿y cuál sería el indicador de columna? ¿cuál sería el indicador de columna acá? el 4 ¿y cómo saben? porque aquí pusimos 23 de abril acá está como texto hay que ocupar el coincidir hay que ocupar el coincidir ¿cómo lo ocuparían el coincidir? ¿y por qué usaríamos el coincidir? ¿qué gracia tiene el coincidir? yo con mis compañeros hicimos esa hoja y la utilizamos como para agregar más más información o sea yo lo tomé así pero no sé si realmente estoy bien sí está bien está bien pero ¿cómo? ¿a qué se por qué por qué usted dice para agregar más información? ¿en qué sentido? porque había que agregar otra columna y ya había que agregar otra columna entonces sería la de los meses ¿la de los qué? la de los meses entonces ah ya ¿y dónde agregaría? es que hay que ocupar voy a poner coincidir se aprieta el mes y después se aprieta el rango o sea se selecciona el rango ya y después al seleccionar el rango te va a devolver al número que o sea te va a devolver al mes que tú seleccionas por ejemplo si selecciona abril va a devolver al mes que dice abril ¿o no? ya o sea con mis compañeros ya ocupamos buscar V y ocupamos coincidir exactamente en la indicador indicador de columnas entonces pusimos el valor a buscar que sería el mes que sería ahí N4 ya y luego pusimos la matriz que sería el desde día a diciembre ya ¿y por qué desde día? porque si no se corría si hay un problema ahí porque si no se corría el ya muy bien muy bien vamos a partir porque ya si lo hacemos en la función buscar vertical para que entiendan cuál era el problema buscar vertical ¿por qué vertical? porque el día está hacia abajo ¿cierto? el valor buscado es el 23 ese es lo que queremos buscar y después le pasamos a la matriz el que queremos buscar es acá y justamente el día es el primer elemento de la columna por lo tanto no habría problema después nos están pidiendo el indicador de columna pero el indicador de columna está como está como texto ¿ya? entonces no nos sirve porque sería fácil que uno dijera ah pero profe 4 y después colocamos 0 y ustedes se van a dar cuenta acá que funciona pero siempre le va a buscar en abril si yo ahora coloco noviembre no cambia acá entonces no quedó porque si yo coloco acá por ejemplo el día coloco 1 si cambia el 1 de abril el 1 de abril es ese 23610 y tampoco está buscando correctamente porque me está trayendo el de marzo que es 23510 ¿por qué razón? primero porque pusimos un indicador de columna 4 sabemos que la columna 1 es el día 2 3 4 por lo tanto como explicó Catalina están desfasados hay un pequeño desfase ¿de acuerdo? ya entonces ya tenemos todos esos detalles todos esos errores de que está desfasado en 1 y que si lo hacemos de esta forma el indicador de columna va a quedar siempre fijo en el 4 que sería en el mes de marzo ya porque esta es la columna 4 acá arriba no sé si puedo colocar los números si se ven 1 2 3 4 5 no se ven antes que me voy a bajar no cuido ahí sí 4 5 6 7 8 9 10 no se corrió 1 6 7 8 9 10 11 12 y 13 si se dan cuenta esos serían los indicadores de columna y están desfasados en 1 porque cuando yo con las selecciones noviembre noviembre no es el 11 sino que está con el indicador de columna 12 ya eso debido a que a la primera columna está el 1 se entiende ya entonces ya ese es un tema primero están desfasadas los meses el número del mes está desfasado en 1 de acuerdo y luego el otro problema es que acá yo tengo que seleccionar texto como el texto lo paso al número ya lo explicó su compañera con la función coincidir voy a colocar acá abajo la función coincidir como funcionaría coincidir porque la función coincidir me devuelve la posición en donde encuentro ese elemento pero me devuelve la posición relativa a la matriz a la que yo le estoy pasando porque le digo relativa a la matriz ya les voy a explicar el porqué si yo le digo valor buscado le digo que ese es el valor que estoy buscando el mes selecciono la matriz desde enero a diciembre de acuerdo y después digo que sea una coincidencia exacta es decir coloco el valor 0 me va a volver que julio está en el mes 7 ya acá julio y dices pero profe como porque le da 7 y acá 8 bueno porque porque fíjense yo cuando yo puse la matriz la partí del B10 de aquí partí del B entonces obviamente ahí está un desfase porque enero en la matriz en la columna 1 2 3 entonces están ahí bien lo que hizo lo que hicieron sus compañeros lo que nos contó anteriormente Camila fue lo siguiente pusieron la función coincidir el valor buscado sigue siendo lo mismo pero ahora como ustedes están hablando de una matriz y en base a esa matriz me va a volver la posición yo voy a usar voy a incluir el día aunque nunca lo voy a buscar porque nunca lo voy a seleccionar pero al colocar el día me va a devolver la columna que yo quiero porque fíjense ahora puse a ver fíjense m sí me faltó el 0 a 10 pensó algo ando mal acá es f2 voy a la búsqueda exacta la búsqueda exacta ahí como control el primero ahí me volvé sí me faltó el ser 90 ya entonces me vuelve 8 si de n4 a la 10 a la m si de la de la a10 a la m se encuentra lo único que hice fue incluir un elemento más a mi a mi matriz como agregué un elemento más a mi matriz ese elemento nuevo es la columna 1 por lo tanto enero es la columna 2 febrero es la columna 3 por eso ahora que yo coloco julio me devuelve 8 porque la matriz en la que estoy buscando tiene un elemento más en este caso me devolví a 7 porque la matriz en la que estaba buscando partía en enero por lo tanto enero era el mes 1 febrero ya entonces cuál de estas dos es la que me sirve a mí me conviene esta en la cual yo elijo el día entonces esta función que teníamos acá que es la coincidir yo lo que voy a hacer es de alguna forma copiarla de acuerdo y ahora donde diga el indicador de columna en vez de dejar un 4 un número fijo dejo una fórmula ¿para qué? para que en base a lo que esa fórmula en base al n4 que el n4 lo vamos a dejar con referencia absoluta ya bueno todo lo vamos a dejar con referencia absoluta para que busquen estas matrices ya siempre me vuelve un valor en base al valor buscado julio fíjense ahora voy a buscar el 1 de noviembre porque es tocando el 1 para que sea más fácil de revisar noviembre el 1 24 3 3 18 es el mismo si yo cambio ahora a coloco el 12 de noviembre el 12 de noviembre noviembre acá está el 12 y nos da 24 407 54 ¿si? ¿se entendió? ¿o no se entendió? si ahora esta es una forma porque se puede haber dicho al dicho profe ustedes nos enseñaron la función índice la función índice que no se la alcance a pasar acá la voy a aplicar rápidamente estoy pasado 6 minutos así que la va a hacer índice fíjense la función índice tiene 3 parámetros también lo primero que le pasa es la matriz yo podría pasarle toda esta matriz que es donde están los datos ¿cierto? y después me dice el indicador de la fila el indicador de la fila yo podría decir ya es el día ¿ya? y el indicador de la columna volvemos a tener el problema de que la columna está con está con está con números o sea está con letras y yo la necesito como números entonces volvemos al concepto de la función coincidir y ahí coloco coincidir enter y se dan cuenta que también acá tenemos que tener un cuidado porque acá los días fíjense si yo me voy acá puse el día N4 si lo coloco N4 más 1 ouch no es tan fácil no es tan fácil hay que concatenarle sigue dándolo no ya hagámoslo de otra forma pero el error el error que les quería mostrar era acá de 24 399 cierto no es lo mismo que 24407 ¿por qué? porque yo estoy buscando el 12 de noviembre fíjense el 12 de noviembre acá está 12 noviembre es este y me está dando el 399 45 está un día arriba ¿por qué? porque yo seleccioné la matriz desde la primera parte de acá arriba esa es mi fila 1 mi fila 2 mi fila 3 entonces si yo quisiera evitarme esa parte para que quede yo podría acá la función índice en vez de partir de la A10 voy a partir de la A11 y ahí se resuelve porque en realidad yo quise que mi matriz fuera de acá porque la primera parte no me está aportando entonces se dan cuenta que ustedes pueden resolver ustedes pueden resolver usando la matriz usando las funciones que ustedes acaban de ver de búsqueda de índice de coincidir buscar B buscar vertical ¿me entendieron esta última la función índice? chicos la función índice ya la función índice lo que hace simplemente lo vamos a ver acá rápidamente es esto tienen una matriz cuando ustedes le dicen el indicador de la fila el indicador de la fila bueno acuérdense que parte de ir numerando desde el 1 el día es la 1 y bueno acá no enumeré las columnas hacia abajo porque ya estaban los números en 31 pero a este número agréguele el 1 que es el día si es que seleccionaron todo entonces si ustedes colocan el día 9 estamos buscando toda esa fila y después le pasa la columna y la intersección de esa fila con esa columna es el valor que le va a retornar eso es lo que hace la función índice me retorna el valor que se produce de la intersección de la fila con la columna ¿de acuerdo? y ahí tienes que tener cuidado con la referencia en el caso que nosotros estábamos trabajando acá cuando colocábamos el día seleccionábamos desde el encabezado ahí estábamos agregando una fila y nos generaba ruido por eso era mejor partir de acá ¿ya? listo muchachos les dejo este este excel muchachos para que lo trabajen para que el día lunes me hagan consulta ¿ya? dos cosas ya vamos no me han hecho consulta y de repente me asusta que ustedes no me pregunten cosas o están entendiendo todo muy bien o no están haciendo ejercicios ¿ya? me gustaría pensar que están entendiendo todo muy bien ¿no? ¿ya? el certamen se viene pronto así que aprovechemos el tiempo chicos y aprovechemos de consultar que tengan una linda semana nos vemos el día lunes recuerden que este viernes se les libera la tarea cuídense nos vemos chao 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 chao